Aunque Chuno Blandón vio frustrado su sueño de estudiar periodismo y al final tuvo que optar por el derecho, buscó la forma de inmiscuirse en el campo de la información. Ahí descubrió que lo que realizaba de forma experimental en la universidad era prácticamente un campo desaprovechado y se convirtió rápidamente en el rey de la sátira política, aunque eso no fue del todo bueno. Estaba sacando su carrera de derecho pero su corazón latía por el periodismo, así que busca la forma de ingresar a este campo y eso lo hizo aprovechando sus dotes artísticos, pues desde siempre fue un gran bailarín y actor de teatro. Mi primera experiencia en radio fue en programas de aficionados, en programas vivos, cuando se presentaban artistas, entonces ya me presentaba cantando y bailando. Esa fue la experiencia primera. Después ya fue en noticiero, haciendo programas de humor en algunos noticieros, y después noticieros y prensa escrita, allá en León, era reportero del periódico. De hecho, el periodismo fue una carrera en la que siempre estuvo inmerso porque se mantuvo dirigiendo semanarios de oposición y otras publicaciones, pero la censura era un serio problema, así que se le ocurre una idea en base a aquel boletín satírico que tanto éxito tuvo en sus años de estudiante de secundaria y funda en 1963 el programa radial El Tren de las Seis. Bueno, fue producto de la experiencia, pues de estas experiencias que te digo en programas de aficionados, mi experiencia como reportero, mi experiencia de actor de teatro, mi experiencia como director de noticieros también. Todo eso se vino sumando para conocer la realidad y comprender que ya que en serio no se podían publicar ciertas cosas, en broma sí se podía ir. Entonces, noticias que no publicaban los periódicos ni los noticieros, nosotros las sacábamos en broma en El Tren de las Seis. Decepcionado, parte a León, donde dirige Radio Circuito y apoya clandestinamente las luchas armadas que estaban generándose en las montañas. Luego logró trabajar como libretista en Radio Mundial, pero varios de los programas que escribe son víctimas de la censura. Con mucho esfuerzo logró fundar su propia radioemisora, Radio Futura, pero esta fue cerrada 15 veces hasta su destrucción total en 1979. La dinamitaron y la destruyeron totalmente por su combatividad, que era una radio muy combativa, que atacaba duramente al gobierno. En pleno, en medio de la insurrección nosotros estábamos siempre atacando, hasta que la dinamitaron. 19 de febrero de 1979. Fue muy creativo en ese sentido, pero tuvo sus altos y bajos en el sentido de la represión también. Le cerraron muchos programas, le cerraron radio. Cuando él se convirtió por primera vez en empresario y comienza con una pequeña radio, se la cierra en el poco tiempo. Pero sí, eso le permite mantenerse y volver. En esa época el periodismo corría riesgos, pero también funcionaba. Había, a pesar de la famosa Código Negro de radio y televisión de aquella época, de aquel famoso coronel Lunita, que era el Luna, Lunita se le decía porque era muy pequeño, de esos personajes había un espíritu de lucha. Cerraban y lo abrían por otro lado y sacaban volantes y hacían periódicos clandestinos. Tras la caída de Somoza, Chuno es llamado para dirigir Radio Sandino. Ahí vuelve a instaurar el Tren de las Seis en una etapa altamente fructífera que vio desfilar a grandes actores radiales y que dio inicio a la carrera de muchos más. Cuando yo estaba dando mis primeros pasos, una referencia nacional era el Tren de las Seis en Radio Sandino. Y de hecho, cuando yo comencé a hacer mis prácticas en Radio Sandino, acababa de terminar su parte de dirección en la radio Chuno Blandón. Pero todo el mundo en ese tiempo sabía del Tren de las Seis, que fue un evento importante. Gente que ahora uno lo ve como cantante, como conductores de programa, como Wilmor López, Mario Montenegro, Don Otto de la Rocha, era parte del elenco del Tren de las Seis. La calidad de los actores bajo su dirección y los guiones, pero además su sentido altamente social, imprimieron un sello particular al programa y lo ubicaron en la preferencia del público. Radio Sandino presenta un programa de Chuno Blandón. ¡El Tren de las Seis! Entonces, licenciado, le ruego que tenga mucho cuidado al publicar esas noticias, que podrían traer alguna zozobra a nuestro pueblo, ¿verdad? Así es, comandante. Así es. Usted sabe que aquí tratamos de ser un medio responsable y serio. Así es, licenciado Tintachina. Tocaba las cosas que estaban sucediendo en ese momento, porque caracterizaba a los personajes políticos del momento también, los caracterizaba de una forma tal que, sin necesidad de saber decir, este es fulano de tal el nombre, es como un caricaturista. Cuando es un bueno, vos no tenés que ponerle fulano de tal, ¿verdad? Es decir, se expresaba y la gente los identificaba y hablaba sobre las cuestiones cotidianas, los pesares, los problemas, las esperanzas del pueblo nicaragüense en esa época. Yo creo que de ahí radica el éxito de un escritor, de un guionista, de alguien que escribe para el teatro o que escribe para el sketch de una telenovela o de un programa, ¿no? Luego de cinco años a cargo de la dirección de Radio Sandino, funda su emisora, Radio Itzmo. Hasta 1966, cuando da inicio a Radio Tigre, una radio popular que logró posicionarse en el gusto del público por largos años. Yo lo que admiro de él es su pasión y su entrega al conocimiento, porque estábamos platicando hace poco de este libro y de otros trabajos que le ha hecho. Entonces, no es una persona que solamente está apasionada por la radio, sino por la historia y por la política de nuestro país.